Hola amigos de Rico de Severo, ¿cómo les va? Bueno, ya hace un tiempo que yo les vengo presentando personajes de mi pueblo porque quiero que conozcan el lugar donde vivo y la gente maravillosa que hay en él. Entonces hoy les voy a pedir que me acompañen a visitar a Teresa y a Juan que son los dueños de la despensa Nueva Pompeya. Que después de 30 años de atención a la comunidad, cierran sus puertas, bueno, han vendido la llave desde el local y me pareció muy buena idea que ellos nos contaran un poco de su historia de vida y cómo pasaron del campo al pueblo y a tener una despensa en el pueblo. Así que con ustedes, Teresa y Juan. Sí, muy buenas tardes. Soy Teresa Tejería, nativa de Coronel Pringle. Hace más de 50 años que estoy en Coronel Vidal. Vinimos al partido con los señores Frege y compañía, a la estancia Los Álamos, donde mi esposo, Juan Alfaro, entró con ellos en el partido de Coronel Suárez. Sí, entré con Frege en el partido de Coronel Suárez. Y de ahí se vendió el campo allá y me trají a embarcar para Coronel Vidal. Y ahí así vinieron a Vidal. Con la compañía de Frege y compañía, sí. Vinimos en el campo Los Álamos. Vine de Poesteros ahí y después entré en el Capatá. Sí, y bueno, ahí en el año... 69. Sí, y en el 90, este, compramos acá, en Vidal, en el 9 de julio llegamos a Vizcar, el local, ahí está donde empecé como comerciante, el 6 de octubre. Así que ya cumplo los 30 años detrás del mostrador. Qué bueno. Hoy en día, tengo 76 años y gracias a Dios con muy buena salud y agradezco a toda mi clientela y vecino que me han seguido durante estos 30 años porque empecé de ir con los chicos desde el jardín. Hoy en día pasaron la secundaria y siguen viniendo al negocio. Sí, toda una vida. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Hoy me retiro debido a la pandemia principalmente y ya es hora de descansar, ¿no? Así que muy agradecido al partido de Coronel Vidal por los servicios que nos han brindado y la atención en todo momento. Y a esta gente que nos trajo a Coronel Vidal, Fresca y compañía, excelentes personas. Fuimos al colegio, hoy íbamos al colegio a caballo, en Ancala con mi hermana, el colegio primario, empecé a los 8 años al colegio porque antes me hiciste muy bien de mucha distancia, a los 8 años hice toda la primaria sin repetir ningún grado, salí a los 14 años. Ya trabajaba de niñera y hacía tambo. Hice tambo de los 12 años a los 22 que me casé. Oh, qué barra. Así que sé bien lo que es trabajar y ayudaba a mi padre, tanto que ordeñábamos con mi mamá, porque mi papá era chacarero, en esa época que se alaba con caballos, ¿viste? Y siempre sola en el campo, ayudaba así a los trabajos de hombre, porque tanto cuidaba las ovejas, como ya te digo, las aves era mamá la que se entendía, pero de muy chica trabajé toda la vida, toda la vida. Ya de los 4 años me mandaban a dos cuadras, me mandaban a buscar la leche. Y a la despensa, a la esquina, a buscar con una notita lo que necesitaban. Salí a esquilar a los 13 años. ¿A los 13 años? A esquilar a tijeras. ¿A tijeras? A tijeras. Después haré con caballos también, como contaba eso, ¿viste? También. Y a los 18 años. Y tuve de tractorista también, 7 años. ¿Y te tocó hacer el servicio militar? Sí, sí, sí. Fui voluntario del servicio militar. ¿A dónde te tocó? En San Martín de los Santos, pedí de voluntario, pedí de San Martín de los Santos. ¿Sin conocer, viste? Sí, pues. Éramos vecinos. Éramos vecinos. Después de que nosotros vinimos de un campo que estábamos lejos, a 12 leguas del pueblo, en la sesión Chacra, ahí fuimos vecinos, donde terminé el colegio y él ya lo había terminado. Y nos conocimos ahí, así que de muy jovencitos nos conocimos. Estuvimos de novio, 7 años. 7 años de novio. Nos casamos y hoy llevamos 54 años casados. 54 años. Es toda una vida. Sí, toda una vida. Toda una vida. No conocíamos a nadie, pero los patrones nos recomendaron a los vecinos. A la familia Donofrio, que eran unas cuantas hermanas, entre ellos los maridos de Chazarreta, Morán, después Mestralé. Todos los vecinos que nos acogieron como de la familia y nos invitaban. Estábamos tanto en las fiestas como para los cumpleaños junto con ellos. Nos hicimos mucha amistad con esa familia, que es el día de hoy que con los que siguen viviendo nos seguimos tratando. Así que, sí. Y después hemos trabajado los dos a la paz. Los dos, los dos. Porque él trabajaba de día y de noche casábamos. Ay, que salimos a Casalier. Sí, salían a Casalier. Sí, 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 sí. Y a juntar para ir los domingos. Sabíamos ir a dos a la maleta. Ah, ¿maíz con la maleta? Con la maleta, sí. Con la maleta. No, yo fui a mi casa y criaba aves, muchas aves, lechones. Trabajaba para, en la época de la esquila, ¿sí? En la estancia. He tenido hasta 22 personas en la mesa. En la mesa. Y con horario, porque en la esquila se sabe bien que quedarán a las 8, a las, viste, a las 11 y media, el tener la comida, después el mate cocido, ¿viste? A donde había 4.000 lanares, había en los álamos cuando vinimos. Entonces, bien, las máquinas eran grandes, mucha gente. Pero no la gente de afuera. No, no, el personal de la estancia. Sí, sí. Porque yo no podía andar a caballo. Me había jodido la cintura. Entonces, vine al doctor Cure y me dice, mira, si seguía andando a caballo, varía sin charruelas. Entonces, por eso, cuando me acabo. Ahí decidí yo, digo yo, no te preocupes, porque él venía muy amargado. No podía hacer nada. Mal, con su problema de columna, no lo dejaban hacer nada. Estuvimos un año más en la estancia en los álamos, donde habíamos venido. Él que estuvo pintando herramientas y eso. Y después compramos la casa y nos decidimos, y yo digo, no te preocupes, yo me voy a poner un kiosk y vamos a salir adelante. Empezó trabajando en el frigorífico de Sereno y cuando vinimos, y no le daban las piernas para ir y venir. No había dinero tampoco para el auto, para ir y volver para el combustible. Así que quedamos con el negocio nomás y moneda a moneda fuimos juntando. Sí, y nos ven y gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien. Mi madrina, cuando yo era chiquita, me había consagrado a la Virgen de Pompeya. Y siempre me la regaló y siempre la he llevado encima a la Virgen, ¿viste? Y yo dije, la Virgencita me va a ayudar. Por eso se llama Pompeya en negocio. Fue una gran tristeza, porque yo me sentí, nunca me quejé, pero yo me sentía como un pájaro jaulado. Es verdad. Hasta que yo hice la clientela, me costó mucho, mucho acostumbrarme, pero, ¿viste? Con la fe, Dios, que él siempre iba a salir adelante y así fue. ¿Viajábamos? Viajábamos nosotros, aquí, no, acá, nosotros, a hacer compras más de planta. Qué bueno. Íbamos dos veces en la semana, cuando él manejaba, iba él, traía todo lo más pesado, después yo me iba al centro y manejaba. Pero después tuvo problemas, que se estropeó los brazos, se cortó los tendones de los brazos, entonces no podía manejar más, no, no puede manejar, no hay mucho, mucho movimiento. Así que manejó yo y me iba y me traía. Pero una vez en la semana, pero me traía la camioneta bien cargada, hasta ahora la pandemia, que empezó la pandemia. Una vez que empezó la pandemia no quise viajar más, por no arriesgar el problema de salud, porque como él tiene problemas de corazón, a ver si hay gobernador. Estuvo la gripe A, pero no se notó acá, en esa forma como está pasando hoy. Y doy. Es el día de hoy que todavía tengo las libretas de hace 30 años. El nuevo almacenero que entra, piensa seguir con algunas por lo menos de las libretas, no sé si todos, porque como recién empieza, pero tengo muy buena clientela. Desde que empecé, tengo la verdad, los mismos, prácticamente clientes seguidos. Yo manejo unas 150 personas, más o menos, pero bien, porque no tengo quejas. Son muy poquitos y contados los que me han quedado debiendo algún peso, pero gente muy cumplidora, me han respondido muy bien. Y en este momento de pandemia estamos alcanzando a la puerta de los clientes lo que necesitan, hasta que se han salido, ¿viste? Y anoto, y después vienen y me arreglan, me arreglan. Mucho mentalmente. Yo si hago uso la calculadora es para dar un tique al cliente de comprobante, pero yo todo mentalmente. En la mayoría hasta multiplico mentalmente en el momento que voy a hacer la cuenta. Y solamente tengo sexto grado, no porque he hecho secundario, solo un, bueno, he hecho, soy modista recibida, me he puesto academia, pero no lo hice porque como viví la mayor parte en el campo, y después por no encerrarme, yo dije, me pongo en el negocio, voy a tratar con gente porque si no me voy a dar una desperta. Y así que, así salí adelante, después me hice un cursito de computación, no es mucho, pero por lo menos hoy en día manejo todo lo que es celular, todo, y hago en la computadora y paso las boletas a la fe y todo directamente desde el teléfono. ¡Qué bueno! Eso también para demostrar que no hay edad para aprender. No, exactamente. Se me ocurrió un chico que me asomo y me estaba la mano entre chicles, y entonces digo, ¿qué está sacando ahí? Y largó todos los chicles al mostrador. Largó los chicles al mostrador y después cuando venía se paraba al lado de la puerta. Nunca más, nunca más. Sí, viste, no sé, después, alguna también me pasó que me sacaron la plata de la caja, sentí la caja y me había, el toque de la caja y cuando voy la sorpresa que no me quedaba. No era mucho, pero para mí lo era. Había salido al patio y cuando sentí que entraba sentí el toque de la caja. Y me había robado la plata de la caja. En el momento me encantan las plantas, me dedicaré un poco a las plantas. Haría algún curso porque yo no soy de quedarme quieta, a mí me gusta. En este momento yo iba a hidrogyn, hacía yoga, pero desde la pandemia no podemos hacer más nada. Así que en este momento mi idea es viajar, salir, una vez que ya no tenga más trabajo, porque era esclavo, el último viaje que hicimos fue april, este año en febrero, que fuimos en la camioneta un fin de semana largo, pero ahora con esto no sé hasta cuándo no podremos salir. Viste, éramos de nosotros siempre un viajecito, a Catarata, a Córdoba, a Salta, todos los años hemos salido después que tuvieron mis padres, pero primeramente no podía salir porque tenían mis padres de mucha edad, pobrecitos que pasaron los 90 años los dos y los atendía ellos, entonces no, no podía salir. Pero cuando ya ellos no estuvieron, hemos salido todos los años. Bueno, con esto ya terminamos y les agradezco muchísimo que me hayan abierto las puertas de la despensa y de su casa también para contarme esta historia de vida tan linda, así que les agradezco muchísimo. Todo lo contrario, los agradecidos somos nosotros de habernos dado esta oportunidad y de agradecer infinitamente al vecindario del pueblo que nos han seguido durante 30 años. 30 años, toda una vida. La verdad que sí. Muchísimas gracias. No, todo lo contrario. Y amigos, ¿qué les pareció el video? Espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien como lo pasé yo. Pasé una tarde muy linda en la compañía de Teresa y Juan y la verdad que me gustó muchísimo hacer esta entrevista. Bueno, espero que si el video les gustó, que les den un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias, comenten acá abajo si les gustan este tipo de videos y bueno, nos vemos la semana que viene con un nuevo video del Rincón del Seguero. Un abrazo vuelta y media. Chau.